Hemos llegado hasta el distrito de Rimac, exactamente en la segunda cuadra del Girón Trujillo, donde se ubica la iglesia Virgen del Rosario, considerada una de las más pequeñas del planeta y aproximadamente tiene 500 años de antigüedad. La historia nos informa que la edificación habría iniciado en 1555, pero esta pertenece oficialmente al siglo XVII, época en la que un español perteneciente a la familia González Mendoza llegó a Lima buscando comprar un terreno en el antiguo barrio de San Lázaro, hoy denominada la calle Camino Real Trujillo, para residir con su mansión. Pero, curiosamente, en uno de los lados había un tambo donde se hospedaban caminantes del antiguo camino Inca que le rezaban a la Virgen del Rosario, por lo que él decidió construir una ermita para que los fieles católicos continúen con su veneración. La edificación, conocida como la Capillita del Puente, está hecha a base de adobe, ladrillo, madero y quincha. Además, mide 5 metros de ancho, 10 de ancho, 10 de alto y 12 de profundidad y aquí podrían ingresar hasta cerca de 20 personas. Vamos a mencionar qué imágenes religiosas también alberga esta iglesia. La principal, Nuestra Señora del Rosario, que está en el retablo, el Tal Mayor, debajo el Señor del Triunfo y en las paredes laterales se ubican San Judas Tadeo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Puerta y el Señor Crucificado. Como mencionábamos, aquí pueden ingresar solamente 20 personas y ya hay una cola en los exteriores para que puedan ingresar y hacer las veneraciones. Algunos están ofreciendo limosnas y también están aprovechando para orar. Informado para PBO, Patricia Rodríguez.